Es la fuerza insuperable de la tarjada juventud, hijos de Guadaluara. Con sus dulces melodías vienen conquistando corazones y el canto de hermosas mujeres y hombres valientes que bailan y gozan con emoción. ¡Gracias! ¡Arriba, arriba las parejitas! ¡Vamos Indicidro! ¡Fernando Flores! ¡Así, así! ¡Milián Paniagua! ¡Avada Cuya! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!